Me doy cuenta que hay otro cine, que hay que pensarle, que hay que reflexionar y que hay que entenderlo. Porque el cine medio me hace complejísima, son todos estos niveles, el director que tiene que hacer la película y todavía no sabe qué hacer. Y entonces ahí yo te diría que me vuelvo cinéfilo. O sea, ya no ir al cine para entretenerme, sino buscando ya las películas.